hola bienvenido a mi canal si estás aquí es porque seguro que hay hoy un mensaje para ti bueno deciros que esto es algo general que cada persona vive su propia situación personal y no puede aplicarle a todo el mundo primero vamos a ver cómo están las energías bueno sí que están bien las energías primero vemos cómo están las energías en el tema laboral profesional económico y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental vas a hacer una colaboración con una persona va a hacer un nuevo comenzar en tu vida tocaste fondo en lo que estabas haciendo o se te ha terminado un trabajo para muchos es el final de un trabajo concluye un trabajo se acaba se acaba ese trabajo y otros vais a comenzar una nueva experiencia una nueva etapa muchos vais a hacer una colaboración para puede ser un nuevo proyecto un nuevo negocio un nuevo emprendimiento pero con una persona de confianza alguien que ya conocéis de hace tiempo incluso alguien puede ser algunos con gente de su familia o pareja en otros el trabajo no tenéis fuera vais a salir fuera próximamente a trabajar fuera otros te vais a tener que estar haciendo viajes por motivos de trabajo con un nuevo trabajo que empezáis vas a tener que estar viajando o visitando proveedores visitando clientes haciendo contactos pero implica que el viajar el trabajo está bien aspectado va a ver va a haber trabajo nuevo muchos vais a recibir esa comunicación es muy importante vais a tener que tomar decisiones y os va a calentar la cabeza os va a entrar dolor de cabeza porque no vais a saber qué decisión tomar pero los cambios están aquí cambios positivos cambios muy positivos muy positivos sobre todo en el tema laboral nuevos proyectos desde luego nuevos proyectos nuevos proyectos y los vas a desempeñar con mucha sabiduría con mucha inteligencia y sabiéndonos llevar adelante y con éxito viene el éxito en ese en esto nuevo que vas a arrancar bien ya sea un trabajo nuevo bien sea un negocio tienes éxito y comunicación nuevo trabajo nuevos trabajos comunicación comunicación muchos estáis esperando una comunicación unos documentos estáis esperando que lleguen esas esas cosas y eso llega y llegar rápido no es para dentro de un año esto es inminente esto es estos cambios son rápidos ya mismo bueno vamos a ver cómo están las energías vamos vamos a ver cómo están las energías en el tema sentimental primero vamos a ver cómo están las personas que estáis en una relación de pareja un poquito de desequilibrio un poquito de desayunos ajuste tienes aquí con esta relación. Incluso tienes, bueno, pues días que no descansas bien, estás preocupada, preocupado, pero los cambios se van a dar. Pero hay preocupación por tu parte, bastante preocupación, pero va a haber un cambio importante, va a haber un cambio importante, porque tú estabas viendo que esta relación como que no avanzaba, como que no daba pasos, como que no va a ninguna parte, ¿no? Pero sí, tu persona, tu pareja, como lo quieras llamar, va a dar un cambio importante, va a dar un paso importante. Tenéis un viaje, ¿eh? Va a haber un viaje, va a haber, para muchos hasta un cambio de lugar, de vivir, de vivir en otro sitio, ¿eh? Un cambio de casa, un cambio de trabajo, o hay cambios, vienen cambios, pero el cambio más fuerte que vas a tener es que tu pareja se va a decidir a algo que tú estás esperando hace mucho tiempo. Esta persona, tu pareja te va a pedir, o una convivencia de pareja en común para los que no estáis conviviendo, o te va a pedir matrimonio. Está claro. Comunicación, viaje y matrimonio. ¿Qué más podemos pedir? Para muchos esta relación terminará en matrimonio. Y ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que no tenéis ahora mismo una relación sentimental, que no tenéis pareja, ¿vale? Vas a empezar una aventura, o te vas, vas a empezar a vivir un poco la aventura, o puede que decidas hacer un viaje, ¿eh? Tienes programado hacer un viaje, marcharte lejos, muy lejos, muy lejos. Es como que te quieres, quieres dejar atrás los problemas, las situaciones que has vivido, las historias que has tenido, pero recordar que muchas veces, a donde quiera que vayamos, nos llevamos los problemas, ¿eh? Si no hemos cortado, si no hemos hecho, digamos, lo que hay que hacer. A veces nos llevamos los problemas donde quiera que vayamos. Tú vas a tener fuerza, vas a tener energía, mucha energía y mucha fuerza. Conocer a alguien, claro que vas a conocer. Va a haber dos personas, ¿eh? Dos personas, dos personas. Y tus miedos y tus dudas, dos personas. Pero con una de las personas no vas a querer saber nada, porque es como que has terminado con esa etapa, la terminaste y tocaste fondo y has dicho hasta aquí, nunca más, ¿eh? Y con esa persona, esa persona va a querer, eh, viene, vamos, quiere retomar o quiere comunicarse o quiere hablar contigo, quiere dejar cosas claras, pero tú dijiste hasta aquí, ahora quiero nuevo, quiero lo nuevo. Y empiezo en algo nuevo. Tienes miedos, tienes dudas, cuando esta persona se aproxime, vas a tener tus dudas, pero al final tú vas a decidir vivir nuevas aventuras, ¿eh? Nuevas aventuras, ya te lo digo. Y sí que vas a conocer a otra persona y ya toca, ya toca salir de ese estado de melancolía, de soledad. Pero sobre todo vas a salir de ese estado de soledad y enseguida que empieces a salir, vas a conocer gente nueva, vas a contactar con personas nuevas, porque es que hay un nuevo comenzar, es que comienzas una nueva vida, comienzas a hacer cosas diferentes y vas a conocer personas distintas, te vas a empezar a relacionar y vas a ir a fiestas y vas a juntarte con personas y vas a hacer celebraciones, vas a ir a celebraciones, te vas a empezar a mover, porque te dicen que es el momento ya de pasarlo bien y de divertirse y de dejar atrás esos momentos de soledad y de estarle dando vueltas a la cabeza a situaciones que ya no tienen razón de ser, ¿vale? Bueno, y ahora para terminar nos vamos a quedar con un mensaje de este oráculo de los arcángeles maravilloso para el día de hoy. Hazte una pregunta en silencio si quieres obtener una respuesta y para otros va a ser un mensaje para el día de hoy. Para algunos será una respuesta y para otros un mensaje de los arcángeles para ti. El arcángel Metatron, determinación y autocontrol, promoción y profesional, o sea, reconocimiento público de tu éxito, va a haber un éxito, ¿eh? Rezar la oración al arcángel Metatron, que es el que te está dejando este mensaje para que te ayude a conseguir tus sueños, tus objetivos y te ayude también con cualquier situación que estés atravesando en estos momentos. Al final del vídeo os estoy dejando un enlace para un vídeo de una meditación para atraer a la persona amada. Es una meditación maravillosa, os va a hacer entrar en paz y en tranquilidad, porque es a base de decretos y de afirmaciones. Suscribiros al canal porque con eso me ayudáis y mucho a seguir creando contenido todos los días. ¡Feliz día!